El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el tranquilo pueblo costero de Villa Azul se encontró Alejandro, un joven soñador con la mirada siempre perdida en el firmamento estrellado. Desde temprana edad, su fascinación por el espacio lo consumía, alimentando su imaginación con la infinita grandeza del universo. Cada noche se adentraba en su pequeño observatorio improvisado en el patio trasero de su casa. Allí, rodeado de libros y mapas estelares, se dejaba llevar a cabo por la inmensidad de la bóveda celeste. Los planetas, las constelaciones y las galaxias eran su refugio, su conexión con lo desconocido y su fuente de inspiración. Sus padres, sabiendo de su ferviente pasión, lo alentaron a perseguir su sueño. Su padre, un sabio y amante de los libros, le contaba historias de exploradores espaciales y aventureros que se atrevían a desafiar los límites del conocimiento. Esas narraciones despertaron en Alejandro un anhelo profundo de emprender su propio viaje hacia las estrellas. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un hombre decidido y valiente. Se sumergió en el estudio de las ciencias espaciales, devorando libros y revistas especializadas. Participó en todo tipo de competencias científicas y fue reconocido por su destreza y su inquebrantable determinación. El día en que fue seleccionado para unirse a las fuerzas especiales astronáuticas, su corazón se llenó de una mezcla de emoción y orgullo. Era el momento de convertir su sueño en realidad, de embarcarse en una aventura que trascendería las barreras terrestres y le permitiría explorar los confines del universo. Las pruebas de entrenamiento fueron desafiantes, pero Alejandro destruyó una resistencia y habilidades excepcionales. Su capacidad para tomar decisiones rápidas bajo presión, su inteligencia estratégica y su destreza física lo destacaron entre sus compañeros. Todos vieron en él a un futuro líder, a un hombre destinado a marcar la historia de la exploración espacial. Y así, con los ojos llenos de estrellas y el corazón rebosante de esperanza, Alejandro se preparó para emprender su primer viaje hacia lo desconocido. Los desafíos y las maravillas del cosmos lo esperaban, dispuestos a revelar secretos ocultos y a satisfacer su inextinguible sed de conocimiento. El día amaneció radiante en la base de las Fuerzas Especiales Astronáuticas. Alejandro se encontró en la sala de reuniones, rodeado de altos mandos y científicos de renombre. La tensión se palpaba en el ambiente mientras esperaban el anuncio de una misión especial, una tarea que desafiaría los límites de la imaginación. El general Martínez, un hombre de porte serio y respetado por todos, tomó la palabra. Con voz firme, revela los detalles de la misión más inusual que jamás habrían imaginado. El objetivo era llevar a cabo un mensaje secreto al otro lado del océano Atlántico, pero no a través de la tecnología convencional. Debían hacerlo a través de un método único, encogiendo a un astronauta y colocándolo en el interior de una botella. La incredulidad se apoderó de la sala. Los científicos intercambiaron miradas confundidas, mientras que los militares utilizaron de similar la audaz propuesta. Sin embargo, el general Martínez explicó las razones detrás de esta estrategia inusual. El mensaje que llevaremos es de una importancia vital para nuestra nación, declaró el general. No podemos arriesgarnos a que sea interceptado o descifrado por las fuerzas enemigas. Por eso, necesitamos un método completamente seguro y fuera de lo común. Es por eso que hemos desarrollado la tecnología para reducir la escala de un astronauta y su nave espacial, permitiendo que pueden viajar en el interior de una botella sellada. Alejandro escuchaba atentamente, su mente llenándose de dudas y preguntas. ¿Cómo era posible encoger a un ser humano sin consecuencias negativas? ¿Cómo sobreviviría en el interior de una botella por tanto tiempo? El general Martínez continuó, Hemos perfeccionado un traje espacial especial que obtuvo al astronauta todo lo necesario para sobrevivir en ese entorno reducido. Oxígeno, nutrientes, sistemas de purificación del agua y protección contra los elementos estarán disponibles. Además, hemos calculado la ruta y el tiempo de viaje para asegurar que el astronauta llegue a salvo a su destino. El silencio se apoderó de la sala mientras todos procesaban la magnitud de la misión. Alejandro, con una mezcla de emoción y temor, se ofreció voluntario para asumir este desafío sin precedentes. Sabía que era su oportunidad de ser parte de algo verdaderamente único, de dejar su huella en la historia de la exploración espacial. Con determinación en su mirada, Alejandro fue presentado al equipo de científicos encargados de preparar el traje especial y la nave diminuta. Durante semanas, se sometió a pruebas rigurosas y simulaciones para asegurarse de que su cuerpo y mente estuvieran en las mejores condiciones para enfrentar el viaje. El sol se alzaba en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados. Era el día de la partida de Alejandro hacia su extraordinaria misión. La base de las Fuerzas Especiales Astronáuticas estaba en plena efervescencia, con un equipo de científicos y técnicos trabajando frenéticamente para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se colocaba el traje espacial especial. Cada pieza configurada a su cuerpo como una segunda piel, proporcionándole una protección vital en su reducida travesía. Los cables y tubos se entrelazaban alrededor de su figura, conectándolo a los sistemas de soporte vital y alimentación que serían esenciales para su supervivencia. Frente a él se encontró la botella transparente que sería su hogar durante los próximos días. La pequeña nave espacial descansaba en su interior, lista para enfrentar los desafíos del océano Atlántico. Alejandro se acercó a ella, sintiendo la frialdad del cristal contra sus dedos. Era una extraña sensación estar tan cerca de su objetivo y, al mismo tiempo, tan lejos de la vastedad del espacio que solía explorar. El general Martínez se acercó a Alejandro, su mirada llena de respeto y admiración. —Estás a punto de embarcarte en una misión que desafiaría todos los límites conocidos —dijo el general con solemnidad. Tu coraje y determinación son admirables. Recuerda que llevas la esperanza de nuestra nación en tus hombros. Alejandro asintió, sintiendo la gravedad de su responsabilidad. Había dedicado toda su vida al servicio de la exploración espacial, pero esta misión era única en su clase. No solo enfrentaría los peligros del mar, sino también el aislamiento y la soledad dentro de esa pequeña botella. El equipo de científicos y técnicos rodeó a Alejandro, verificando los últimos ajustes y comprobando cada detalle del traje espacial y la nave diminuta. Las cámaras de televisión capturaban cada momento, transmitiendo en vivo el evento histórico a millones de personas en todo el mundo. Llegó el momento de despedirse. Familiares, amigos y compañeros de la base se acercaron a Alejandro, deseándole suerte y mostrándole su apoyo. Abrazos, palabras de aliento y lágrimas de emoción llenaron el ambiente mientras todos se despedían de su valiente astronauta. Finalmente, Alejandro se encontró solo frente a la botella que sería su hogar temporal. Miró a través del cristal transparente, observando su diminuta nave espacial lista para zarpar. Sus pensamientos se llenaron de determinación y curiosidad. ¿Qué desafíos le esperaban en el vasto océano? ¿Cómo sería la sensación de ser un astronauta dentro de una botella? El agua envolvió por completo la botella, sumergiendo a Alejandro en un mundo de oscuridad y misterio submarino. La presión del océano se hizo sentir, ejerciendo una fuerza constante sobre la cápsula frágil que lo contenía. El astronauta, confinado dentro de su traje espacial, se aferró a la certeza de que estaba llevando consigo un mensaje crucial para la humanidad. A medida que la pequeña nave espacial comenzaba a moverse impulsada por las corrientes marinas, Alejandro se encontró inmerso en un paisaje acuático fascinante. El brillo azul intenso de las aguas oceánicas se extendía a su alrededor, mientras los rayos de luz se filtraban a través de las capas de líquido que lo rodeaban. Sin embargo, el trayecto no fue tan tranquilo como esperaba. Pronto se enfrentó a corrientes turbulentas y fuertes remolinos que amenazaban con arrastrarlo lejos de su rumbo. La botella giraba y se balanceaba, desafiando los límites de su resistencia. Alejandro luchó por estabilizarse en pie, agarrándose a las paredes de cristal para no perder el control. En su viaje submarino, Alejandro también se encontró con una asombrosa variedad de vida marina. Enormes bancos de peces multicolores nadaban a su alrededor, curiosos y desconcertados por la presencia del intruso en su mundo. Rayas majestuosas, medusas luminescentes y corales exóticos formaban un espectáculo marino deslumbrante. A pesar de las adversidades, Alejandro no pudo evitar maravillarse ante la belleza y la diversidad del océano. Pero no todo era fascinación y calma en las profundidades. Mientras continuaba su travesía, Alejandro se encontró con criaturas marinas peligrosas. Tiburones acechaban en las sombras, sus aletas cortando el agua con poder y ferocidad. Calamares gigantes emergían de las profundidades, desplegando sus tentáculos amenazantes hacia la frágil botella. Alejandro se enfrentó a constantes desafíos para proteger la integridad de la botella y aseguró que el mensaje no se perdiera en las fauces del océano. A pesar del miedo y la tensión, su determinación no vacilaba. Sabía que cada obstáculo superado lo acercaba más a su objetivo final, entregar ese mensaje al otro lado del Atlántico. Con cada paso adelante, Alejandro notaba cambios sutiles en su entorno. La presión del agua se hacía más intensa a medida que descendía a mayores profundidades. Los sonidos del océano se volvían más apagados, como si una capa de silencio se interpusiera entre él y el mundo exterior. Aunque su mente anhelaba volver a la vastedad del espacio, su deber lo mantenía firmemente arraigado a esta misión submarina. El viaje de Alejandro a través de las profundidades del océano Atlántico continuaba, desafiando su resistencia y determinación. La botella en la que se encontraba seguía siendo su único refugio en este vasto y desconocido mundo submarino. Mientras se adentraba en las capas más profundas del océano, Alejandro comenzó a notar una extraña y misteriosa luminiscencia que parecía emanar de las criaturas marinas que lo rodeaban. Destellos de colores vibrantes se mezclaban con la oscuridad, creando un espectáculo deslumbrante y cautivador. La bioluminiscencia transformaba el entorno en un reino de ensueño, donde la luz y las sombras se entrelazaban en una danza mágica. Alejandro quedó fascinado por esta belleza sobrenatural, pero también se dio cuenta de que representaba un desafío adicional para su misión. La brillantez de las luces podría atraer a criaturas peligrosas y potencialmente interferir con su trayectoria. A medida que avanzaba, se mantuvo en constante alerta, utilizando su entrenamiento y astucia para evitar cualquier encuentro desafortunado. En su camino, Alejandro también se encontró con extrañas formaciones rocosas submarinas que parecían esculpidas por la mano de un ser divino. Arcos de coral multicolor se alzaban majestuosamente, creando pasajes y laberintos submarinos. Cavernas oscuras y misteriosas se abrían ante él, invitándolo a explorar sus secretos ocultos. Aunque estaba tentado de sumergirse en estas maravillas, sabía que no podía desviarse de su objetivo principal. En su soledad dentro de la botella, Alejandro también se encontró reflexionando sobre su vida y sus sueños. Recordó su infancia, cuando miró las estrellas en el cielo nocturno y soñaba con explorar el universo. Alejandro siempre había sentido una conexión especial con el espacio, una pasión ardiente por desentrañar los misterios del cosmos. Ahora, en las profundidades del océano, se enfrentó a otro tipo de misterio, una prueba inesperada de su valentía y determinación. Pero a medida que avanzaba, comenzó una inquietud a apoderarse de Alejandro. Algo no estaba bien. Se dio cuenta de que estaba siendo seguido. Una sombra siniestra se movía en las profundidades, acechándolo desde la distancia. No podía identificar su origen, pero sentía su presencia amenazante. Decidido a enfrentar cualquier desafío, Alejandro tomó medidas para protegerse. Ajustó los sistemas de seguridad de la botella y preparó sus sentidos para una posible confrontación. Estaba decidido a llegar al destino y entregar el mensaje que llevaba consigo, sin importar los peligros que se interpusieran en su camino. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se preparaba para el inminente enfrentamiento en las profundidades del océano. Sabía que algo acechaba en las sombras, una presencia amenazante que se acercaba cada vez más. Se mantuvo alerta, listo para defenderse y proteger el valioso mensaje que llevaba consigo. La criatura finalmente desconocida emergió de la oscuridad. Era una figura imponente, con escamas resplandecientes y ojos brillantes que parecían penetrar en el alma. Un gran tiburón blanco, una de las criaturas más temidas del océano, se abalanzó hacia la botella con ferocidad. Alejandro no dudó ni un segundo. Activó los sistemas de defensa de la botella, liberando una descarga eléctrica que repelió al depredador. El tiburón retrocedió, sorprendido y desorientado por el contraataque. Alejandro aprovechó ese momento de distracción para maniobrar y evadir al feroz enemigo. A pesar de haber logrado repeler al tiburón, Alejandro sabía que no podía bajar la guardia. Continuó su travesía con cautela, consciente de que otras criaturas marinas peligrosas podrían estar esperando en las sombras. Mantuvo los sistemas de seguridad activados, listo para defenderse en cualquier momento. A medida que avanzaba, Alejandro notó un cambio en el entorno. Las corrientes marinas se volvieron más fuertes y turbias, dificultando su progreso. Las aguas parecían oscurecerse, como si estuvieran cargadas de un misterio más profundo. El mensaje que llevaba dentro de la botella se volvió aún más preciado en medio de esta adversidad. De repente, una tormenta submarina azotó la zona, enviando corrientes turbulentas y remolinos que amenazaban con arrastrar a Alejandro hacia lo desconocido. Las ráfagas de viento marino golpeaban la botella, sacudiéndola violentamente. Alejandro se aferró a su interior con todas sus fuerzas, luchando contra las fuerzas de la naturaleza que intentaban apartarlo de su objetivo. Con gran habilidad y determinación, Alejandro logrará mantener el control de la botella a pesar de la tormenta. Siguió navegando en medio del caos, enfrentando cada desafío con coraje y perseverancia. La tormenta finalmente se disipó, dejando un rastro de calma en su estela. A medida que el trayecto avanzaba, Alejandro comenzó a notar un cambio gradual en el paisaje submarino. Las aguas se volvieron más claras y tranquilas, y el horizonte pareció expandirse frente a él. Se encontraba cerca de su destino, cerca de entregar el mensaje vital al otro lado del Atlántico. Alejandro se encontró cada vez más cerca de su destino, el momento en el que revelaría el mensaje crucial que llevaba consigo. Había superado innumerables desafíos en su travesía a través de las profundidades del océano Atlántico, enfrentando peligros, misterios y adversidades. Ahora, estaba listo para entregar el mensaje que podría cambiar el curso de la historia. La botella navegaba con suavidad sobre las aguas tranquilas, acercándose a la costa deseada. Alejandro podía sentir la emoción y la anticipación llenando el aire mientras se preparaba para su gran revelación. Sabía que el mensaje dentro de la botella contenía información vital que podría tener un impacto significativo en la humanidad y en el futuro de la exploración espacial. Cuando la pequeña nave espacial alcanzó la orilla, Alejandro salió de la botella y se encontró con una multitud expectante. Medios de comunicación, científicos, dignatarios y curiosos se reunieron para presenciar este momento histórico. La mirada de Alejandro se encontró con la del general Martínez, quien le dio una leve señal de aliento. Tomando una profunda inspiración, Alejandro se adelantó y sostuvo la botella en alto, captando la atención de todos los presentes. Los flashes de las cámaras estallaron mientras el mundo observaba con gran expectación. Con voz firme y clara, Alejandro comenzó a leer el mensaje contenido en la botella. Cada palabra resonaba con poder y significado, llenando el aire con una sensación de esperanza y posibilidad. El mensaje revelaba nuevos descubrimientos sobre el universo, datos que podrían abrir puertas a la exploración espacial y a la comprensión de nuestro lugar en el cosmos. La multitud escuchaba con atención, capturada por cada palabra pronunciada por Alejandro. Se podían sentir la emoción y la empatía mientras el mensaje resonaba en los corazones y las mentes de todos los presentes. Era un momento de conexión y comprensión, un momento en el que la humanidad se unía en su búsqueda por explorar lo desconocido. A medida que Alejandro llegaba al final del mensaje, un silencio reverencial se apoderó del lugar. Las palabras habían dejado una huella profunda en todos los que las escuchaban. Sabían que este era sólo el comienzo de una nueva era de exploración y descubrimiento. La entrega del mensaje marcó el éxito de la misión de Alejandro. Había superado todos los obstáculos y desafíos para cumplir su deber y entregar un conocimiento que transformaría la forma en que la humanidad vio el universo. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que su travesía submarina había sido mucho más que una simple entrega. Había sido una prueba de resistencia, valentía y determinación. Había descubierto el poder de la adaptación, la belleza de la naturaleza y la fuerza de la conexión humana. Después de entregar el mensaje crucial a la humanidad, Alejandro se encontraba en un punto de inflexión en su vida. Había completado una travesía épica a través de las profundidades del océano, enfrentando desafíos y peligros inimaginables. Ahora, su mente se volvía hacia el futuro y hacia nuevas oportunidades. El reconocimiento y la gratitud de la comunidad científica y el público en general inundaron a Alejandro. Su valentía y determinación inspiraron a muchas personas y su nombre se convirtió en sinónimo de audacia y perseverancia. Sin embargo, Alejandro no se dejó llevar por la fama. En cambio, se centró en aprovechar las lecciones aprendidas durante su travesía submarina. Se dio cuenta de que había descubierto una pasión adicional en su vida, la exploración de los océanos. Aunque su amor por el espacio y la astronomía seguía ardiendo en su corazón, ahora también sentía una conexión profunda con el vasto mundo submarino. Decidió que continuaría su búsqueda de conocimiento y aventura, pero esta vez explorando las maravillas ocultas de los mares. Con el apoyo de la comunidad científica, Alejandro se embarcó en una nueva expedición. Reunió a un equipo de expertos en oceanografía y biología marina para explorar las profundidades desconocidas y descubrir los secretos ocultos del océano. Juntos, se sumergieron en una serie de misiones submarinas, utilizando tecnología de vanguardia para investigar e investigar el vasto ecosistema marino. A medida que exploraban las profundidades del océano, Alejandro y su equipo descubrieron especies marinas nunca antes vistas, patrones de migración desconocidos y formaciones geológicas sorprendentes. Cada inmersión fue un nuevo viaje de descubrimiento y asombro, alimentando aún más la pasión de Alejandro por la exploración. Además de sus investigaciones científicas, Alejandro se convirtió en un defensor apasionado de la conservación de los océanos. Testigo de la belleza y fragilidad de los ecosistemas marinos, se dedicó a crear conciencia sobre la importancia de proteger y preservar nuestros mares. Luchó por la implementación de políticas y medidas que garantizaran la sostenibilidad y la salud de los océanos para las generaciones futuras. A medida que Alejandro continuaba su trabajo como explorador y defensor del océano, también encontró tiempo para compartir su experiencia con otros. Dio conferencias inspiradoras, visitó escuelas y universidades para motivar a los jóvenes a perseguir sus sueños y explorar el mundo que los rodea. Su historia de superación y valentía se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que anhelaban aventura y conocimiento. El legado de Alejandro, el valiente explorador de los océanos y el espacio, siguió creciendo a medida que avanzaba en su misión de descubrimiento y conservación. Sus logros y contribuciones no sólo dejaron una huella en la comunidad científica, sino también en la conciencia colectiva de la humanidad. El trabajo de Alejandro en la exploración submarina y la conservación de los océanos trascendió fronteras. Su enfoque en la protección de los ecosistemas marinos y la concientización sobre la importancia de preservar nuestros océanos inspiró a personas de todo el mundo a tomar medidas para proteger el entorno marino. Su mensaje de respeto y responsabilidad resonó en los corazones de millones de personas, generando un movimiento global hacia una gestión sostenible de los recursos marinos. Además de su labor en los océanos, Alejandro continuó su investigación y exploración del espacio. Sus descubrimientos y avances en el campo de la astronomía y la exploración espacial abrieron nuevas puertas para la humanidad. Sus estudios sobre la habitabilidad de otros planetas y la búsqueda de vida extraterrestre allanaron el camino para futuras misiones y nos acercaron aún más a desentrañar los misterios del universo. Pero más allá de sus logros científicos, el legado de Alejandro se centraba en su capacidad para inspirar a las personas a seguir sus sueños y superar obstáculos. Su historia de valentía, perseverancia y determinación se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que anhelaban aventura y descubrimiento. Las generaciones futuras miraban a Alejandro como un héroe, un modelo a seguir que demostraba que no hay límites para lo que se puede lograr con pasión y dedicación. En reconocimiento a sus contribuciones y logros, Alejandro fue honrado con numerosos premios y reconocimientos, tanto en el ámbito científico como en el público. Su nombre quedó grabado en la historia de la exploración y su legado perduraría mucho después de su partida. Después de haber explorado los océanos y el espacio, Alejandro se encontraba en un momento de reflexión sobre su vida y sus logros. A pesar de haber alcanzado grandes metas y dejar un impacto significativo en el mundo, una sensación de inquietud lo invadía. A medida que pasaban los días, sentía la necesidad de encontrar un nuevo propósito, algo que le diera un nuevo sentido a su existencia. En su búsqueda de un nuevo desafío, Alejandro se adentró en las profundidades de la selva tropical. Allí, rodeado de exuberante vegetación y fauna diversa, sintió una conexión profunda con la naturaleza. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su próximo objetivo sería contribuir a la conservación de los ecosistemas terrestres y proteger la biodiversidad que habitaba en ellos. Alejandro se sumergió en la investigación de las diferentes especies en peligro de extinción y los desafíos a los que se enfrentaban los ecosistemas terrestres. Se asoció con científicos y conservacionistas locales, compartiendo su conocimiento y experiencia en el campo de la exploración para encontrar soluciones innovadoras. A medida que se adentraba en la selva, Alejandro se encontró con tribus indígenas que habían vivido en armonía con la naturaleza durante siglos. Aprendió de su sabiduría ancestral y de su conexión profunda con la tierra. Juntos, trabajaron para establecer áreas protegidas y promover prácticas sostenibles en la región. El viaje de Alejandro por la selva también estuvo lleno de desafíos. Se enfrentó a peligros naturales, como serpientes venenosas y terrenos difíciles. Sin embargo, su determinación y habilidades adquiridas a lo largo de sus aventuras pasadas le permitieron superar los obstáculos y continuar con su misión. A medida que avanzaba en su lucha por la conservación, Alejandro se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Invitó a jóvenes entusiastas y apasionados por la naturaleza a unirse a su causa. Juntos, formaron un equipo dedicado a la protección del medio ambiente y la promoción de la educación ambiental. Después de años de arduo trabajo en la conservación de los ecosistemas terrestres, Alejandro y su equipo habían logrado importantes avances en la protección de la biodiversidad. Sin embargo, una nueva amenaza se cernía sobre la región, la expansión descontrolada de la industria extractiva. Grandes compañías buscaban explotar los recursos naturales de la selva tropical sin considerar las consecuencias ambientales. Talas indiscriminadas, contaminación de ríos y destrucción de hábitat se volvieron cada vez más comunes. Alejandro se enfrentó a un desafío aún mayor, ya que debía proteger los logros alcanzados y luchar contra esta nueva amenaza. Organizó reuniones con líderes gubernamentales y representantes de la industria para plantear la importancia de un desarrollo sostenible y la necesidad de respetar los ecosistemas naturales. Sin embargo, sus palabras a menudo caían en oídos sordos, ya que el interés económico prevalecía sobre la conservación del medio ambiente. Decidido a tomar medidas más drásticas, Alejandro organizó protestas pacíficas y se unió a organizaciones internacionales dedicadas a la defensa del medio ambiente. Su lucha se extendió más allá de la selva tropical y resonó en todo el mundo. Gracias a su carisma y dedicación, logró captar la atención de medios de comunicación y sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de preservar los ecosistemas terrestres. A pesar de las dificultades, Alejandro no se rindió. Trabajó incansablemente para encontrar soluciones innovadoras y promover prácticas sostenibles en la industria. Colaboró con científicos y expertos en tecnología para desarrollar alternativas más respetuosas con el medio ambiente, como fuentes de energía renovable y métodos de extracción menos invasivos. Su perseverancia y liderazgo inspiraron a otros a unirse a la causa. Comunidades locales, activistas y organizaciones ambientales se unieron en una coalición poderosa que desafió el estatus quo y presionó por cambios significativos en las políticas de desarrollo. Finalmente, después de años de batalla, Alejandro logró que se establecieran regulaciones más estrictas para la industria extractiva en la región de la selva tropical. Las compañías fueron obligadas a adoptar prácticas sostenibles y a compensar el daño causado al medio ambiente. Además, se crearon nuevas áreas protegidas para preservar la biodiversidad y los ecosistemas frágiles. Después de años de arduo trabajo en la conservación de los ecosistemas terrestres, Alejandro y su equipo habían logrado importantes avances en la protección de la biodiversidad. Sin embargo, una nueva amenaza se cernía sobre la región, la expansión descontrolada de la industria extractiva. Grandes compañías buscaban explotar los recursos naturales de la selva tropical sin considerar las consecuencias ambientales. Talas indiscriminadas, contaminación de ríos y destrucción de hábitat se volvieron cada vez más comunes. Alejandro se enfrentó a un desafío aún mayor, ya que debía proteger los logros alcanzados y luchar contra esta nueva amenaza. Organizó reuniones con líderes gubernamentales y representantes de la industria para plantear la importancia de un desarrollo sostenible y la necesidad de respetar los ecosistemas naturales. Sin embargo, sus palabras a menudo caían en oídos sordos, ya que el interés económico prevalecía sobre la conservación del medio ambiente. Decidido a tomar medidas más drásticas, Alejandro organizó protestas pacíficas y se unió a organizaciones internacionales dedicadas a la defensa del medio ambiente. Su lucha se extendió más allá de la selva tropical y resonó en todo el mundo. Gracias a su carisma y dedicación, logró captar la atención de medios de comunicación y sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de preservar los ecosistemas terrestres. A pesar de las dificultades, Alejandro no se rindió. Trabajó incansablemente para encontrar soluciones innovadoras y promover prácticas sostenibles en la industria. Colaboró con científicos y expertos en tecnología para desarrollar alternativas más respetuosas con el medio ambiente, como fuentes de energía renovable y métodos de extracción menos invasivos. Su perseverancia y liderazgo inspiraron a otros a unirse a la causa. Comunidades locales, activistas y organizaciones ambientales se unieron en una coalición poderosa que desafió el statu quo y presionó por cambios significativos en las políticas de desarrollo. Finalmente, después de años de batalla, Alejandro logró que se establecieran regulaciones más estrictas para la industria extractiva en la región de la selva tropical. Las compañías fueron obligadas a adoptar prácticas sostenibles y a compensar el daño causado al medio ambiente. Además, se crearon nuevas áreas protegidas para preservar la biodiversidad y los ecosistemas frágiles. Después de su encuentro con los ancianos de la tribu, Alejandro continuó su travesía a través de la inmensidad de la selva. Mientras avanzaba, se maravillaba con la belleza y la diversidad de la vida que lo rodeaba. Cada planta, cada animal, parecía tener una historia que contar, un papel vital en el equilibrio del ecosistema. A medida que profundizaba en la selva, Alejandro se encontró con una serie de desafíos y pruebas. Debe atravesar ríos caudalosos, enfrentar la densa vegetación y superar la escasez de recursos. Pero nada lo detiene, su determinación es inquebrantable. En su camino, Alejandro se encuentra con una comunidad indígena en peligro de ser desplazada debido a la deforestación. Se entera de los esfuerzos de la comunidad para proteger su hogar y su cultura ancestral. Inspirado por su resistencia, Alejandro decide unirse a su lucha. Con la ayuda de la comunidad indígena, Alejandro organiza una campaña de concientización a nivel nacional e internacional sobre los peligros de la deforestación y la importancia de preservar la diversidad cultural y ambiental. Se reúne con líderes gubernamentales y empresariales, compartiendo historias de la comunidad y mostrando los impactos devastadores de la destrucción de los bosques. Su mensaje resuena en los corazones de muchas personas y pronto se forma una coalición de defensores del medio ambiente y derechos indígenas. Juntos, presionan por políticas más estrictas de protección ambiental y reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. La campaña de Alejandro tiene éxito y logra frenar la deforestación en la región. Los bosques que estaban destinados a ser talados se convierten en áreas protegidas, conservando su riqueza natural y cultural. La comunidad indígena recibe el reconocimiento de sus derechos y se les garantiza la permanencia en su tierra ancestral. En este comento comienza un despertar de conciencia para Alejandro. Se da cuenta de que su misión va más allá de la exploración y la aventura personal. Su verdadero propósito es proteger la naturaleza y defender los derechos de las comunidades que dependen de ella. Con una sensación de gratitud y humildad, Alejandro se despide de la comunidad indígena, pero promete seguir luchando por la justicia ambiental en todo el mundo. Regresa a su hogar con un nuevo propósito y una mayor determinación para crear un futuro sostenible para las generaciones venideras. Nos encontramos con un mundo transformado por su incansable lucha por la conservación y la justicia ambiental. A lo largo de los años, su determinación y dedicación han inspirado a millones de personas a unirse en la defensa del medio ambiente. Nos adentramos en un futuro sostenible, donde las energías renovables son la principal fuente de energía. La agricultura se basa en prácticas regenerativas y la protección de los ecosistemas se ha convertido en una prioridad mundial. Alejandro, junto con su equipo y los defensores del medio ambiente de todo el mundo, ha logrado implementar políticas ecológicas a nivel global. Se han establecido tratados internacionales para proteger los océanos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conservar la biodiversidad. La educación ambiental se ha convertido en una parte integral del currículo escolar en todos los países. Las generaciones futuras están siendo educadas sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y adoptar prácticas sostenibles en su vida diaria. La tecnología también ha desempeñado un papel fundamental en la creación de este futuro sostenible. Se han desarrollado avances innovadores en la energía renovable, la captura de carbono y la gestión de recursos naturales. Alejandro, junto con científicos y expertos, ha estado a la vanguardia de estas investigaciones y ha contribuido a su implementación a gran escala. Nos encontramos con el legado duradero de Alejandro. Alejandro, su historia se ha convertido en una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Se han erigido monumentos en su honor y su nombre ha pasado a la historia como un defensor incansable del medio ambiente. Sin embargo, Alejandro nunca se ha regodeado en los logros. Su espíritu humilde y su compromiso inquebrantable lo mantienen enfocado en el trabajo que aún queda por hacer. Sabe que el camino hacia un futuro sostenible es un viaje continuo y que la protección del medio ambiente requiere esfuerzos constantes. La historia de Alejandro nos enseña que el poder de un individuo comprometido con una causa puede transformar el mundo. Su valentía, determinación y amor por el medio ambiente nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene el potencial de marcar la diferencia. nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de proteger y preservar nuestro planeta y nos inspira a actuar hoy para construir un futuro sostenible para las generaciones venideras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!